Quiero un hombre que camine Yo te pongo de todo Yo quiero un hombre que camine Ponte pa' mi y dale a lo Quiero un hombre que camine Yo te pongo de todo Yo quiero un hombre que camine Ponte pa' mi y dale a lo Aquí no estamos en falta de macho por garabato No me vengas con tu rap porque no la estoy comprando pa' ni no Tú le estás llegando a lo que digo yo No soy vanido, ¿sá? Yo que no, que no, no caigo engancho a mi país Ruedes por ahí, que usted no es de mis seis Yo no caigo engancho a mi país Ruedes por ahí, que usted no es de mis seis ¿Tú crees que tú me vas a marear? Oye Con la mano arriba, todo el mundo Con la mano arriba, dice Quiero un hombre que camine Yo quiero un hombre que camine Baja la DJ real, dice Quiero un hombre que camine Oye Yo quiero un hombre que camine Mano arriba, dominicano Oye La caverna Eso que tú tienes me gusta Eso que tú tienes me gusta Eso que tú tienes me gusta Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta ¡Ay, qué rico! Eso que tú tienes me gusta Eso que tú tienes me gusta Eso que tú tienes me gusta Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Ven, ven, ven Pásalo pa' acá. Pásalo pa' acá. Pásalo pa' acá. Pásalo pa' acá. Eso que tú tienes ahí, tú no sabes lo que a mí me gusta. Yo te lo doy todo y yo lo pago. Oye, que gente más linda, ¿viste? Eso que tú tienes ahí, tú no sabes lo que a mí me gusta. Yo te lo doy todo y yo sé que no te lo pago. Eso que tú tienes me gusta. Eso que tú tienes me gusta. Eso que tú tienes me gusta. Eso que tú tienes me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Eso que tú tienes me gusta. Eso que tú tienes me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Y como una cosa. Pásalo pa' acá. Pásalo pa' acá. Pásalo pa' acá. Pásalo pa'ca. Venga, 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 venga. Pásalo pa'ca. Díselo. Pásalo pa'ca. ¿Cómo están ustedes? ¿Dónde están la mami soltana con la mano arriba? ¿Y las que son señoritas como yo, dónde están? Son una mentirosa también. Es un placer para mí estar compartiendo con ustedes. Les presento mi tema más reciente, el plato de segunda mesa, Rafa. ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, 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 venga! La bendita me ha puesto pa' ti, voy a descargarme. Me dio pa'cante, ropa te vestante, quise a la marrante, la cama y la ropa te hace de todo. Cuando creas de amor, ante cuartos, dame palomo la macaca. ¿Qué hace de todo? Tal vez te hace de todo, dame palomo la macaca. Tal vez te hace de todo, dame palomo la macaca. Pero nada. Yo solo quiero pasarme una noche junto contigo. Después cero compromiso, tú por tu lado y yo por el mío. Yo solo quiero pasarme una noche junto contigo. yo quiero yo creo que este show a dos personitas muy especiales para mí que son edison samuel y camila mi sobrino que los amo rapa no sirve no sirve no vuelve a llamar no vuelve a llamar no vuelve a llamar De qué forma te digo, de qué. Vamos a ver. Óyeme que entiende que te bote yo. Ajá. Oye. La mano arriba a todo el mundo. Y así te bote, te bote, te bote, te bote. No vuelvo a llamar, ni a jugar, ni a rogar. Y así te bote, te bote, te bote. No vuelvo a llamar, no vuelvo a jugar, ni a rogar. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Bye, bye.